Estamos hablando de 509 millones de euros de inversión en el conjunto de la isla, más de 400 actuaciones, 429 actuaciones concretas. Estimamos una creación de puestos de trabajo en torno a las 14.000 personas ocupadas. Aprovechar más recursos que nos permitan modificar y transformar los municipios para facilitar la calidad de vida en ellos. Gracias.